Comenzamos este bloque en Beijing donde se están celebrando una exhibición para conmemorar el centésimo aniversario del Partido Comunista de China. La exposición tiene lugar en el Museo de Historia del Partido Comunista de China en Beijing. Una canción que refleja la profunda conexión entre el pueblo chino y el ejército rojo durante la gran marcha es elemento fundamental. En octubre de 1934 el ejército rojo se desplazó estratégicamente hacia las afuera de Chiang Si. Apoyado por cerca de 300.000 habitantes locales, el ejército demoró cuatro noches en cruzar el río Yudú y comenzó la larga marcha. Días despedidas al ejército rojo es una canción popular compuesta en 1960 y describe cómo la gente de Chiang Si despidió al ejército y expresó sus mejores deseos a los soldados. La canción es interpretada en el salón que muestra una escultura representando la escena hace 87 años. Hay una gran cantidad de canciones hermosas sobre el periodo del ejército rojo. Diez despedidas al ejército rojo cuenta con un distintivo local, característico de la provincia de Jiangxi. Es coloquial y de profundo sentimiento. La exhibición titulada Manteniéndonos fiel a las aspiraciones originales y manteniendo firmes nuestra misión, exhibe preciosas reliquias culturales, incluido un manuscrito original de Carlos Marx que se expone por primera vez. También se pueden encontrar escenas que han sido recreadas a partir de eventos históricos que ponen de manifiesto la lucha del Partido Comunista de China y sus logros alcanzados en una centuria. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!